todos los libros un libro un programa de alberto san segundo para radio universidad de salamanca reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89 muy buenas tardes llegamos al momento en que la radio de la universidad de salamanca se habla de libros se hacen reseñas de libros de una manera amplia por parte de alberto san segundo que es el autor de este programa todos los libros un libro buenas tardes alberto algunas tardes si hablamos de libros por cierto y con posibles probables interrupciones tengo justo debajo de mi casa aviso para los oyentes una obra molestísima y de vez en cuando se oye se oye el trepidar de la de la de los artilugios que utilizan en la acera por tanto que sepan nuestros oyentes que si hay alguna interferencia se debe a ello vamos a ver que no con ello dice alberto donde vive porque hay obras por todas las alabancas podría ser en cualquier sitio de salamanca si un detective quisiera rastrear mi domicilio lo tendría complicado tenemos la ciudad levantada no hablamos de libros claro sí y hablamos hoy de un invitado que está aquí presente por una doble razón de oportunidad la primera es la continuación de la serie que venimos que hemos abierto a principios de octubre como ocasión de la entrega de los premios princesa de asturias si recuerda si recuerdan quienes nos siguen en las con la de hoy cuatro emisiones de este mes estamos homenajeando a premiados en años anteriores y también este año en la primera serie del primer programa de la serie fue fred vargas en el segundo leonardo padura en el tercero ya haruki murakami que ganó este año la cateo en la categoría de de letras y en el día de hoy pues será mucho ordine ganador del premio 2023 en la categoría de comunicación de humanidades esa es la primera razón de oportunidad la conexión con los premios princesa de asturias y la segunda derivada de ella es que desgraciadamente como sabes ya lo habíamos anticipado hace unos días mucho ordine falleció pocas semanas después de que le fueras concedido el premio me parece que en la publicación del premio fue en el mes de mayo y él falleció de manera repentina en junio y por lo tanto no pudo estar presente obviamente en la ceremonia del pasado viernes día 20 de 20 de octubre estuvieron su pareja y su hermana un acto que siempre es emotivo y en las circunstancias de las que hablo pues mucho más además y recomiendo ya desde ahora aunque yo voy a hacer una lectura final de un párrafo de ese texto recomiendo a los oyentes que se adentren en internet y busquen bueno pues las palabras que antes de su muerte tenía ya preparadas no muy no cerradas al 100% sin embargo el discurso se sigue con con total normalidad y es coherente de que la hermana y la pareja no sé si creo no puedo decir viuda porque técnicamente me parece que no estaban casados o a lo mejor sí estoy equivocado distribuyeron entre los oyentes de entre los asistentes a en el teatro campo amor a la ceremonia de entrega del premio distribuyeron ese texto que es no sólo muy interesante no sólo también muy emotivo sino sobre todo de cara a lo que a mí me interesa muy significativo del espíritu del modo de pensar de la esencia digamos de la obra de mucho ordine que son definitiva de las razones por las que he traído ya en otras ocasiones a todos los libros un libro y por las que también lo vuelvo a traer ahora no la la el interés de su pensamiento que se concentra en en las decenas de obras de las cuales en españa hay publicadas yo creo que media docena o algo así todas en la que yo sepa todas en la editorial en la editorial acantilado seguramente con todo lo que tienes preparado para el programa llegaremos a superar no incluso el tiempo establecido que suele ser una hora lo que dura este programa pero yo no me resisto a preguntarte un par de cosas alberto no sé si seguiste esa gala desde el teatro campo amor el día 20 y otra reflexión que también que te quería hacer porque parece como si los premios princesas de asturias sí que estuvieran diseñados de otra manera en el sentido que parece que participa mucho más la población estaba pensando en el caso de murakami que estuvo en un instituto creo que tuvo una conversación con jóvenes yo creo que se le ha dado como una especie de vuelta o no sé si siempre han sido así los premios príncipe de asturias antes princesa de asturias ahora sí bueno no no vi la ceremonia entera así que vi los resúmenes de los telediarios incluso alguno un poco más extenso y efectivamente al menos en los últimos años que es de los son de los que yo tengo recuerdo siempre he estado cercano a esos premios pero mi memoria no da para tanto se pierde al cabo de unos cuantos años sí que tiene efectivamente esa dimensión popular quizá acentuadas claro por el hecho de la propia presencia del rey del vínculo que tiene el rey con asturias en este caso de refiero al anterior rey pero ahora también el rey y vamos a llamarlo encanto medianamente o relativamente mágico que siempre tiene la monarquía en este caso en el caso de la princesa de la princesa de asturias entonces es un vínculo efectivamente la de cuenta además que la reina tiene obviamente unas raíces familiares asturianas y yo creo que eso también contribuye con respecto a esa dimensión popular no solamente en lo que supone la ceremonia en cuanto llegan los premiados y todo el pueblo asturiano o una una parte importante se acerca a las puertas del teatro campo amor para para bueno hacerse los selfies y saludarlos etcétera hay esa otra dimensión a la que apuntas que es muy interesante lo que es la vinculación con por ejemplo en el caso de murakami él ya había ganado murakami ya ganado algún premio creo recordar se me mezclan los datos y a lo mejor me equivoco no un premio que otorgó un instituto un instituto muy muy prestigioso de santiago de compostela en rosalía de castro y sus alumnos le dieron hace años creo que no me equivoco creo que es a él un premio un premio de lectura de los propios alumnos y que creo que en su momento había venido también a hablar con ellos fíjate que en el caso de murakami se presentaron para hablar con él una selección de 93 clubes de lectura de tampoco creo que la cifra es exacta y si no es exacta es muy aproximada 93 clubes de lectura creo que de asturias lo cual es muy indicativo de bueno no solamente del arraigo que puede tener o la repercusión que puede tener murakami sino al margen de murakami de que haya 93 clubes de lectura en asturias moviéndose salamanca los hay en todas partes pero a mí me parece una cifra muy muy importante no mucha gente interesada por la lectura parece fíjate que también merrill strip otra de las premiadas este año también estuvo con escolares con este caso creo que con estudiantes de arte dramático en una ceremonia que como dices aproxima unos premios que siempre son literarios más aparentemente más más académicos el jurado como decíamos en su momento hace la semana pasada cuando yo decía que era el jurado que había otorgado el premio murakami es más académico críticos escritores académicos literalmente no de miembros de la real academia sin embargo bueno esa dimensión más más humana más cercana ahí aparece otro de los logros evidentes de los premios y si quieres extrapolamos no yo creo que debe ser uno de los logros fundamentales de una monarquía la monarquía debe estar cercana vamos a utilizar esta palabra tener la posibilidad de poder estar ahí al lado de merrill street y poder preguntarle algo no es una experiencia como para no perderla nunca porque además dicen que estuvo maravillosa no en todas las y cada una de las apariciones que estuvo muy bien merrill street la organización de los premios siempre potencia esa dimensión y me parece extraordinariamente interesante entonces bueno vamos con ordine que es un escritor que a mí me gusta mucho porque tiene muchas razones pero hay una dimensión que es la profesoral y en sus obras está está presente siempre las reflexiones sobre la docencia sobre la educación sobre la enseñanza ordine estuvo vamos a decirlo así en todos los libros un libro hace no tanto hace tres años ahora en octubre de 2020 ahí presenté las que son quizá las dos obras más conocidas sobre todo la utilidad de lo inútil que se ha convertido paradójicamente quizá dado lo singular de la temática que trata en un bestseller internacional y también clásicos para la vida los dos estaban publicados en acantilado y ambos en traducción de jordi bayot el último libro aparecido en españa hasta hace tres horas vamos a decirlo así porque es el tiempo yo me lo he comprado hace una hora el último libro era que es el que traigo los hombres no son islas también en acantilado también con jordi bayot como traductor de él es el que quiero hablar antes de grabar este programa cuando yo venía hacia casa estaba en la idea de que era el último y sabía que estaba a punto de salir un opóstum bueno pues me pasé por la librería antes de venir y me he traído el último libro que no he podido leer como te puedes imaginar jorge steiner son unas conversaciones esto ya lo sabía unas conversaciones de mucho ordine con el que fue su maestro jorge steiner se titula jorge steiner el huésped incómodo y con un subtítulo revelador entrevista póstuma y otras conversaciones es un librito breve apenas 100 páginas que se devorará en dos tres horas y que es un aliciente para los próximos días en mi caso porque lo voy a leer claro pero no puedo hablar de él nada más que recomendar como el resto de su obra previsiblemente va a ser muy interesante me voy a centrar en los hombres no son islas jordi bayot es también el responsable de la traducción del vale quiero aprovechar para arrimar el asco a mi sardina que en realidad no es mi sardina porque es también la de los oyentes porque sinceramente creo que algunas de las cosas que ofrezco en los programas pueden interesar a mucha gente para comentar que en el otro programa que tengo en radio universidad de salamanca buscando leones en las nubes y como sabes como saben nuestros seguidores un programa un programa de bueno en el que leo fragmentos literarios y los intercalo con música presentó desde hace unas semanas en paralelo a todos los libros un libro una serie de programas dedicados a los premios princesa de asturias los tres primeros programas el primero ha sido dedica son dedicados a mucho ordine el primero a la utilidad de lo inútil monográfico con música de una cantante de jazz que me gusta casandra wilson el segundo también mucho ordine pero en este caso clásicos para la vida con otra cantante de ellas acompañando musicalmente los fragmentos Stacy Kent y ya la semana que viene saldrá sobre otro programa de mucho ordine sobre los hombres no son islas con fragmentos de este libro que ahora comentaré también con Stacy Kent como acompañamiento musical y por último la última semana del ciclo será un programa dedicado a a haruki murakami con fragmentos de uno cubo ocho cuatro y música extraída de los libros sabes que hablábamos la semana pasada murakami tiene mucha presencia las novelas de murakami tiene mucha presencia de música el mismo tuvo un club de jazz etcétera y será música extraída de referencias de sus libros las que completarán el programa entonces nos centramos ahora ya si te parece en en mucho ordine para las personas que todavía no le conozcan porque no nos presentas aunque sea brevemente a mucho ordine si ordine es un era desgracia como te digo muy joven no había cumplido los 65 años y sobre todo un hombre lleno de vida una muerte todas lo son lamentable pero en este caso por lo repentino por lo inopinado porque estaba en realmente en el diríamos casi probablemente en el punto más alto de su de su trayectoria vital profesional no es especialmente dolorosa había nacido en diamante en un pueblo calabrés pequeñito pero que tiene peso en su vida fue profesor en muchas universidades Yale en la universidad de Nueva York, en la Sorbona en el instituto Barburg, en la universidad católica de Eistat, Ingolstadt y por supuesto claro en la universidad de su calabria natal fue miembro honorario del instituto de filosofía de la academia rusa de ciencias miembro de la academia royal de bélgica fue responsable bueno de una amplísima lista de obras ensayísticas y de pensamiento obtuvo infinidad de premios infinidad de doctorados honoris causa comendador y caballero de diferentes órdenes la del mérito de la república italiana la de la legión de honor francesa colaborador habitual en prensa en particular en España, en el país y en Italia y esto es importante para lo que luego contaré en el Corriere de la Sera y bueno en el caso del Corriere de la Sera durante un cierto tiempo hubo una columna semanal y de ella de los textos publicados en esa columna semanal apareció luego un extracto de esos textos apareció en Clásicos para la vida el libro del que hablaba hace tres años y también este Los hombres no son islas que quiero recomendar es a mi juicio un pensador fundamental y lo esencial de su obra hay un hilo conductor que está presente en los libros de él que yo he leído que son estos que estoy comentando y que afloran las tesis por ejemplo de la utilidad de lo inútil o de Clásicos para la vida tienen muchas concomitancias con los hombres no son islas y por tanto quiero hacer un breve apunte de cada uno de esos dos libros previos porque hablando de ellos estoy hablando también estoy presentando también el que hoy quiero comentar La utilidad del inútil es un título ya muy revelador en él lo que se defiende la tesis básica diríamos es en un mundo que es fundamentalmente productivista, eficiente regido por la economía por la utilidad en el que prácticamente todas las dimensiones de nuestra vida están digamos vendidas vamos a utilizar ese verbo negativo al beneficio al éxito comercial al interés y al poder Ordine reivindica lo aparentemente inútil aquello que no tiene una eficacia diríamos inmediata aquello que no es tangible que no tiene resultados constatables diríamos en las cuentas de resultados de los gobiernos de las empresas etc. Entonces bueno son defensas y esto es un hilo conductor de la obra de Ordine defensa de las humanidades del arte de la literatura de la filosofía de la poesía de la historia de la música las ciencias no directamente aplicables la cultura en definitiva la imaginación la curiosidad el saber el conocimiento verdadero no la superficialidad de la memoria ridícula memorizada digamos los eslóganes el cultivo del espíritu en definitiva y además un alegato en favor de la presencia de todo ello en los sistemas de enseñanza porque bueno la finalidad de la educación no es solo aunque no se puede obviar esa dimensión formar trabajadores hay un vínculo con el mercado inevitable lógicamente un chico que está esto lo he contado muchas veces un chico que está estudiando biología en la ESO probablemente pueda ser un biólogo dentro de 15 años y en ese sentido hay que dar los fundamentos de la materia vinculados a su desempeño profesional futuro pero hay otra cosa la educación es fundamentalmente formación de seres humanos de formación de la ciudadanía y ese es un hilo conductor como digo de toda la obra que estaba presente ya en la utilidad de lo inútil en clásicos para la vida la idea es la misma las confluencias en este caso con los hombres no son islas son mucho mayores porque en clásicos para la vida lo que hacía Ordin era recoger 50 fragmentos de otros tantos textos clásicos presentados literalmente se presentan en su idioma original y luego traducidos en nuestro caso obviamente traducidos al castellano y junto a ellos unas breves glosas muy breves escasamente en ocasiones no llegan ni a una página dos páginas en donde Ordine con su inteligencia su talento su perspicacia su lucidez analiza y detecta todas estas ideas estos enfoques relacionados con estos valores de los que he comentado en el estudio preliminar de clásicos para la vida Ordine comentaba que durante más de 15 años estuvo leyendo textos clásicos a sus estudiantes en la facultad una vez por semana citas de obras en verso o en prosa no necesariamente vinculadas al programa de la materia que él impartía esa experiencia que fue muy fructífera la trasladó luego al Corriere de la Sera entonces el semanario 7 del Corriere de la Sera el semanario pero dominical le abrió las puertas para una columna que se llamaba Controverso en el que fueron apareciendo esos fragmentos con las glosas de oro en particular en clásicos para la vida recogió todas las publicadas en un año 50 entre agosto perdón entre septiembre de 2014 y agosto de 2015 pues bien en los hombres no son islas recupera esa idea recoge la idea es la misma textos clásicos con sus comentarios sus análisis muy profundos muy interesantes muy lúcidos abiertos a muchas dimensiones muy ilustrativos como luego veremos para el lector y recoge los que se publicó los que publicó en el mismo medio entre septiembre de 2015 y agosto de 2016 y entonces es muy interesante el libro como lo era clásicos para la vida porque primero el interés intrínseco de los textos están muy bien seleccionados y por tanto hay en ellos belleza hay inteligencia hay sensibilidad en textos que no por casualidad son clásicos han llegado a nosotros yo me refiero muchas veces a la idea de la tradición me gusta mucho esa idea porque en latín la tradición es la traditio y traditio es la entrega la tradición es aquello que se entrega de una generación a otra es aquello que es tan valioso lo consideramos tan valioso que merece la pena que pase de una generación a otra entonces bueno el interés está en sí mismo en los textos pero está también en su perdurabilidad en la idea de que nos siguen diciendo cosas a los ciudadanos de 2023 la capacidad que tienen esos textos para sugerir para enseñar para iluminar para hacernos reflexionar sobre los grandes temas de la enseñanza que son bueno lo que hay detrás del elenco de temas que comentaba hace un rato humanidades literatura arte es decir la libertad los temas favoritos de de ducho orden la libertad la sencillez la dignidad la honradez el desapego de los bienes materiales la igualdad y la justicia la lucha contra la discriminación la solidaridad y el compromiso la fraternidad el paso del tiempo la fragilidad de la existencia la sabiduría y el afán de conocimiento la enseñanza y la educación por supuesto la institución escolar la escuela como institución la lectura y sus dones un tema recurrente como veremos luego la importancia del esfuerzo y del trabajo el rechazo al egoísmo el repudio de la hipocresía las peligrosas pulsiones identitarias y nacionalistas la búsqueda del bienestar de la paz de la convivencia civil el valor del humanismo de la ciencia de la cultura como decía el amor y el sexo la reivindicación del papel de la mujer en la sociedad el racismo la inmigración la violencia la muerte de estos clásicos del mundo occidental Alberto hay de todos los lugares fundamentalmente del mundo occidental de nuestros referentes culturales evidentemente con un subtítulo muy elocuente los clásicos nos ayudan a vivir elocuente en tanto que nos vamos a encontrar con clásicos y elocuente en tanto que el propósito de la tesis que sostiene Ordine es que sin la lectura y en particular sin la lectura de los clásicos no se puede vivir mejor bien se puede vivir pero no se puede vivir bien nos ayudan a vivir mejor entonces bueno son interesantes también porque el tercer frente es el interés intrínseco el segundo es porque nos ayudan a reflexionar sobre una serie de cuestiones como he visto comerciales en la vida de cualquiera y tercero también porque abren una ventanita muy sugestiva a adentrarse en el resto de la obra o de las obras que nos presenta Ordine una tarea imposible en mi caso ya a estas lecturas de mi vida acceder a los textos completos de las obras que nos menciona Ordine es imposible pero bueno es tentador genera interés es estimulante son 300 páginas más o menos no llega 200 quizás sí sí 280 y tantas y de ellas casi un tercio casi 100 es un constituyente o constituye un estudio preliminar en donde bueno parte de una una idea y a partir de ahí va relacionando ya los fragmentos que luego aparecerán en el libro y otros incluso de autores que no aparecen en este libro pero que han aparecido en otros el desencadenante es un fragmento muy célebre de John Donner el poeta inglés de finales del 16 y comienzos del 17 devociones para circunstancias inminentes en cuanto lo lea te vas a dar cuenta que es conocido y es conocido pertenece podríamos decir así al inconsciente colectivo de nuestras sociedades nos va a sonar el texto es muy revelador ya y a partir de ahí construye el argumento que va a hilar los diferentes fragmentos ningún hombre es una isla ni se basta a sí mismo todo hombre es una parte del continente una parte del océano si una porción de tierra fuera desgajada por el mar Europa entera se vería menguada como ocurriría con un promontorio donde se hallara la casa de tu amigo o la tuya la muerte de cualquier hombre me disminuye porque soy parte de la humanidad así y esta es la parte más conocida del texto nunca pidas a alguien que pregunte por quien doblan las campanas están doblando por ti claro esto salía en las novelas también de Hemingway ese título es una cita obviamente de John Don nada humano nos es ajeno no somos islas somos parte de la humanidad y como nos vaya a uno de nosotros como le vaya a cualquiera de nosotros no quiero ser demagógico como le vaya ahora a un israelí a un gazatí en este momento creo que es el nombre adecuado para los nacidos en la franja de Gaza nos afecta a todos esa dimensión humanística de ese texto está presente en la obra es yo creo el rasgo dominante de la obra entera de Ormine entonces bueno el profesor pensador erudito y escritor elige los textos confiesa en ese preámbulo sin sujetarse a ningún canon a ninguna pauta a ninguna categoría o jerarquización de ningún de ningún tipo se deja llevar exclusivamente por lo que él cree que son los intereses de sus alumnos por las lecturas y relecturas que en cada momento está está realizando y también por los temas de actualidad más inmediata de tal manera que como digo una guerra problemas del mediterráneo que tiene mucho peso ahora voy a leer un texto muy interesante tiene mucho peso el mediterráneo la inmigración etcétera desencadenan la búsqueda de un texto clásico que puede conectar con el espíritu que él quiere defender en relación con la inmigración fíjate en ese preámbulo quiero también volver a leer es un poco amplio el fragmento pero es revelador dice lo que ocurre en Europa y en el mundo en estos momentos se levantan muros se construyen muros se levantan barreras se extienden cientos de kilómetros de alambres de púa con el despiadado objetivo de cerrar el paso a una humanidad pobre y sufriente que arriesgando la vida intenta escapar de la guerra del hambre de los tormentos de las dictaduras y del fanatismo religioso miles de personas sin voz privadas de toda dignidad humana desafían la aridez de los desiertos los mares embravecidos y la nieve de las montañas buscando desesperadamente un refugio un lugar seguro un cobijo donde poder cultivar la esperanza de un futuro digno el mediterráneo que durante siglos había favorecido los intercambios de mercancías de lenguas de cultos de obras de arte de manuscritos y de culturas se ha convertido en los últimos años en un céretro líquido en el que se acumulan miles de cadáveres de migrantes adultos y de niños inocentes hoy el mare nostru y esto vale para cualquier extensión de agua dulce o salada es percibido por los partidos xenófobos europeos como una frontera natural y no como una oportunidad para facilitar tránsitos y comunicaciones de un territorio a otro bueno largo texto y contradiciendo su propio nombre que es para estar de acuerdo mare nostru el mar nuestro ha dejado de ser el mar nuestro no es el mar de todos no somos islas esa es la tesis ahí quiero apuntarlo es quizá una manía mía personal yo soy muy estricto en estas cosas muy maniático ahí quizá está un amatismo de algo que quizá pueda ser desde mi punto de vista insisto demasiado riguroso la única limitación que le veo a los libros de hoy que hay una decantación muy expresa aquí solamente se ve de manera tenue muy expresa por una determinada postura política que tiene siglas evidentemente no se citan pero es fácil de identificar tras su postura yo soy muy exigente en esto te puedo poner un ejemplo de esa exigencia con respecto a mi labor docente debe un profesor dejar claras cuáles son sus ideas en clase entiendo que pueda ser que sí y que haya profesores que digan enseñanza pública entra un señor durante una hora y cuenta sus ideas y luego entra otra y cuenta otras ideas radicalmente distintas yo soy demasiado escrupuloso con respecto a esta cuestión me acabo de definir como estricto exigente riguroso demasiado escrupuloso creo que no debo decir cuál es mi modo de pensar y tengo un cierto rechazo a alguien que me dice desde qué postura ideológica con siglas está hablando es verdad que aquí no aparecen siglas el valor de ordine para mí es su valor universal da igual que lo defienda desde la postura a o desde la postura b ese valor universal ha de ser compatible es el valor de la humanidad es compatible desde una postura ideológica y desde otra postura ideológica simplemente le he dado ya demasiado peso y no lo tiene es un pequeño esbozo de algo que a mí me resulta un poco problemático pero que es un 0,01% un pensamiento lúcido y que además comparto en el insisto 99% de los casos entonces bueno aquí tenemos estos fragmentos comentados con inteligencia con lucidez con sabiduría textos que uno lee sin digamos el acompañamiento tutelar de ordine y dice bueno sí son textos interesantes son fragmentos interesantes pero no va más allá ahora la capacidad de penetración la perspicacia como he dicho intelectual de ordine nos abre ventanas que es lo interesante es lo que uno busca en el saber lo que uno busca en los libros lo que uno busca en el profesor que te abra ventanas que te abra ventanas que te enseñe a leer que te enseñe a ver la realidad con perspectivas con planteamientos con profundidad una profundidad que unos planteamientos una perspectiva que tú mismo por tu cuenta no eres capaz de ver por eso son maestros entonces bueno si tenemos algo de tiempo que algo sí tendremos puedo comentar algunos de estos textos bueno de los 50 en el blog del programa sí que voy a incorporar un breve comentario de cada uno de ellos aquí bueno pues me saltaré me saltaré a algunos por ejemplo alguno llamativo no especialmente enfático cita la nueva Atlántida de Francis Bacon que es una obra utópica publicada también póstuma después de morir el autor en la primera mitad del 17 y Ordine escoge un fragmento en el que se relata como una nave inglesa que viaja rumbo a la China y al Japón se extravía después de una tempestad en el océano pacífico y los marineros al borde de la desesperación acaban llegando a una isla de Ben Salem y son recibidos por extremada amabilidad de los de las autoridades entonces cuando los los marineros agradecidos por la hospitalidad por la la buena acogida y queriendo demostrar su su gratitud les ofrecen regalos a los funcionarios que los atienden se encuentran con que estos rechazan los funcionarios los regalos porque bueno las reglas morales de ese pueblo impide que quien ya recibe un salario del estado reciba esto dádivas o regalos adicionales a partir de ahí Ordine claro puedes imaginarte resalta un texto porque al hombre dos veces pagado se le mira con suspicacia ahí la mirada humanística de humanista perdón de Ordine pues bueno superraya la importancia de que determinadas concepciones de la política de la religión de la ciencia y del comercio todo eso debe ponerse al servicio de los hombres y su bienestar y no ser viniendo también de un italiano como Nuzzi Ordine yo creo que tiene una lectura muy interesante muy interesante especialmente significativo estas apelaciones constantes digamos denunciar la corrupción etc están presentes en muchos de los textos seleccionados por ejemplo estoy aquí abuela pluma intentando encontrar por ejemplo la ópera de cuatro cuartos un texto de Bertolt Brecht una obra representada en Berlín en 1928 entonces ahí aparece una frase una paráfrasis de un texto de Brecht que es provocador ¿es mejor fundar un banco o desvalijarlo? entonces a partir de ahí se plantea también la reflexión acerca de la injusticia que supone la codicia a veces siniestra de los bancos y los financieros que explotan la pobreza de los trabajadores honrados etc por ejemplo estoy viendo seleccionando intentando seleccionar aquí un soneto de Tomaso Campanella no es rey quien posee un reino sino quien sabe reinar entonces bueno ahí hay una diatriba contra la hipocresía del gran teatro del mundo las apariencias y el ropel que encubren la ignorancia podemos dice el texto llamarnos pintores monjes o reyes solo si sabemos mostrar nuestras cualidades pintando siguiendo la virtud divina y reinando como se debe no cuentan los hábitos los privilegios de sangre o la herencia solo nuestra obra debería permitirnos conquistar prestigio y estima está y ya estaba en clásicos para la vida y está también en el discurso en estas notas apuntes del discurso del princesa de Asturias una carta muy conocida de Albert Camus a su maestro de infancia Louis Germain que es espléndido ahí le acaban de dar el premio Nobel a Camus literatura y dice señor maestro me acuerdo después de escribirle a mi madre le escribo a usted y bueno le escribo a usted emocionado porque estoy donde estoy gracias a que usted con cariño con atención con cuidado con dedicación con esfuerzo se ocupó de mí de mí en un pueblo sabes los orígenes argelinos de Camus en un pueblo en donde no había posibilidad era estadísticamente imposible no ya que alguien llegara que un niño llegara premio Nobel sino que tuviera una vida intelectual y no intelectual dignas es muy conmovedor es un texto muy bonito que como digo ya había aparecido en clásicos para la vida revela también la importancia que tiene la educación para las personas y para los pueblos claro es que la educación a mí es la razón por la que he entrado en los libros de ordine porque porque da pistas muy valiosas acerca de lo que significa educar y de cómo debe ser la escuela precisamente en este mundo productivista que bueno todo tiene que estar vinculado con el éxito profesional bueno evidentemente no se puede desaprender una facultad de higiene de cien en universidad una facultad de ingeniería tiene que formar ingenieros entonces que hay personas un ingeniero no es un ingeniero un ingeniero es alguien que piensa que siente que reflexiona sobre los problemas de la sociedad es un ciudadano por ejemplo en este mismo sentido Alberto que hablaba yo también perdona que te interrumpa de nuevo pero también mantenía una conversación con otra persona y hablábamos de eso de la gran incultura que muchas veces se tienen las personas que tienen grandes carreras ingenieros que quizás no saben quién fue por poner un ejemplo García Lorca o quién fue José Zorrilla y lo saben todo de ingeniería pero no saben nada de todo eso y parece que dicen no lo sé tú a lo mejor tienes ese dato mejor que yo que cada vez esto se produce con muchísima más frecuencia yo querría subrayar el efecto inverso es decir cultura no es solamente Zorrilla y Lorca cultura es también la ciencia también es ingeniería el efecto contrario y me veo culpable el efecto contrario se da cuánta gente muy interesada y muy conocedora del mundo humanístico convencional es decir literatura arte historia no sabe escribir tres líneas sobre la segunda ley del segundo principio o la termodinámica o no sabe lo que era el gato de Schrodinger o la teoría de incertidumbre o cómo funciona la fotosíntesis es decir cultura es todo y hay una especie como desequilibrio en pro de las humanidades y dejando de lado la ciencia bueno yo puedo despotricar si me pongo a hablar del nivel educativo en este momento y de la pérdida de calidad educativa pues tengo muy calentito en mi experiencia docente de estos días el viernes pasado en una clase de alumnos con el bachiller terminado todos bachilleres que están haciendo enseñanza superior enseñanza superior en España educación superior es la universidad y son los ciclos formativos de formación profesional de grado superior con el bachillerato terminado me preguntaron en clase cuando les estaba explicando qué es un contrato de trabajo que requiere cierta sutileza cierto nivel de análisis profundo pues me interrumpieron esos intentos de transmitir o de indagar en esas sutilezas para preguntarme qué significaba trabajo retribuido claro si no con bachillerato terminado desconocemos el sentido de retribución claro uno no puede meterse en demasiadas Honduras no ya Honduras no me refiero ya a segundo principio de la termodinámica no me refiero ya a la lectura del Quijote yo creo que pero bueno nos desviamos del tema yo creo que el nivel educativo eso daría para muchos programas y aquí estamos hoy para hablar sobre todo de Nuccio Ordine claro quiero por ejemplo también subrayar hay un texto de un panfleto contra el libelo de Calvino de Sebastián Castellón y me interesa el texto que selecciona Ordine afirmar la propia fe no es quemar a un hombre sino más bien quemarse en ella matar a un hombre no es defender una doctrina es sólo matar a un hombre cuando los ginebrinos mataron a Servet no defendieron una doctrina matar a un hombre ya ves bueno hay un hilo conductor entre todos los textos esta defensa de la humanidad de los valores de la cultura de la tolerancia del respeto etc vamos a buscar voy a buscar otro por ejemplo mucho que ver con la política mal entendida El orador la última obra de una trilogía de Marco Tullio Cicerón ahí se reflexiona al arte de decir y el arte de pensar entonces Ordine dice bueno lo que se nos habla es que bueno es el discurso del 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 político que se queda en la en la apariencia seductora en el ornamento en el maquillaje pero que detrás no hay argumentación no hay pensamiento no hay filosofía eso es lo que lo que denuncia Cicerón y Ordine dice en contraste con la lo lleva al ámbito de la escuela en contraste con la preeminencia de la didáctica por desgracia vigente hoy en las escuelas y universidades el conocimiento de la disciplina es anterior a todo manual que enseña a enseñar está Conrad y el corazón de las tinieblas que como sabes dio pie a la película de Coppola del apocalipsis y es la idea también de la fuerza bruta del colonialismo se apoderaban un texto de Conrad de todo lo que podían solo porque podían aquello no era más que un robo con violencia asesinatos con agravantes cometidos a gran escala recuerdas que estamos hablando de África de la colonización de África y los hombres entregándose ciegamente a ellos como suele suceder con quien se enfrenta a una oscuridad muy bonito el texto por cierto insisto la semana que viene el lunes que viene que es día 30 me parece de octubre día 30 sí buscándole en las nubes he seleccionado creo que son 14 o 15 fragmentos de los que estoy ahora comentando con la música de Stacy Kent es un programa que va a quedar muy bonito seguro y que invito a los oyentes a que lo sigan y uno de los textos es este es muy bonito es un texto del canto quinto del infierno de Dante en el que los amantes Francesca da Polenta y Paolo Malatesta cuñados adúlteros y asesinados por causa de su amor prohibido leen una novela francesa en la que se relata el enamoramiento de Lanzarote y Ginebra entonces arrebatados los amantes por lo que están leyendo en el libro por la apasionada historia de amor que están leyendo en el libro bueno se abandonan a su propia pasión y Paolo besará a Francesca bajo el influjo del libro y bueno claro a partir de ahí Ordine dice la literatura puede inspirar a la vida igual que la vida inspira a la literatura lo han enseñado en contextos muy diferentes también Don Quijote ávido lector de libros de caballería y Madame Bovary enamorada de los relatos de amor el dictamen final que hace Ordine es categórico un libro puede cambiar la vida y de nuevo otro de los ejes es este la literatura los libros la importancia del leer muy bonito un poema de Emily Dickinson Ninguna fragata que también saldrá en el programa de Buscando leones en las nubes en donde hay se glosa el libro y la lectura y en el poema hay un paralelismo muy bonito entre la lectura y el viaje dice Dickinson no hay fragata como un libro para llevarnos por esos mundos y bueno en efecto claro la lectura los libros la poesía la escritura nos transportan nos transportan y además dice añade Dickinson a un precio muy asequible porque dice esta travesía la puede realizar el más pobre sin la presión del peaje de manera que bueno un texto muy breve muy bonito y que le permite de nuevo una reflexión sobre la lectura y que nos acompañan los libros en el propio viaje de nuestra vida Alberto porque hay libros que tenemos bueno los libros los conservamos siempre tú de hecho los conservas siempre tú no prestas libros Alberto es que lees un libro es que también te lleva hasta un momento de tu vida anterior es que los libros son mucho más que los libros por sí solos así es las antiguidades de Roma de Joaquín du Velé es muy bonito también el texto porque es un poema muy bello en donde pone en contraste lo efímero y lo sólido y contrasta lo que fue sólido y firme en el pasado las murallas los palacios las estatuas los monumentos de Roma pero que hoy están destruidos y en ruina aquello que en su momento parecía esto imperdurable por siempre y lo compara con la persistencia tenaz de las aguas del Tíber que tantos años después aún siguen fluyendo y entonces ahí Ordine reflexiona acerca de la fragilidad de las construcciones humanas y por el contrario la resistencia perca del tiempo como ves también temas que nos interesan como ciudadanos ¿qué más tenemos? pues por ejemplo el lamento de la paz de Erasmo de Rotterdam contra el fanatismo y buscando la convivencia y favorecer la paz a ver si encuentro alguno así por encima que parezca que sea especialmente por ejemplo el marxista Gransi hay un texto que se llama Oda contra los indiferentes que es interesante también bueno quien realmente vive no puede no ser ciudadano no tomar partido la indiferencia es apatía es parasitismo es cobardía no es vida un texto que hemos leído todos en nuestra adolescencia El viejo y el mar del Hemingway que citabas hace un rato la lucha del viejo pescador con aquel con aquel marlín gigantesco que extrae de las aguas de la Habana lucha contra él la fortuna no se compra subraya este texto este fragmento ordine sino que se conquista alegato en favor del esfuerzo del aliento de la lucha personal del coraje del sufrimiento con dignidad Siddhartha otro libro de adolescencia por lo menos la mía los libros de Germán Gess claro los libros de Germán Gess eran libros de ellas con 16 años y te entusiasmaban además yo me recuerdo hablando con mis amigos de chaval con 16 con 18 años y que de repente me decían hablas igual que Germán Gess y decías pues no soy consciente estoy diciendo frases de Germán Gess pero lo tengo tan interiorizado que he leído tanto sus libros el lobo estepario etcétera el juego de los avalorios que te entusiasmaban tanto con esa cosa inocente de esponja adolescente que haces tuyo todo aquello que te deslumbra o que todo te entusiasma entonces bueno pues hay un fragmento de Siddhartha también acerca de esta cosa un poco oriental del libro otro nombre de Germán Gess y yo creo que también había algo de esnovismo por nuestra parte y todo lo que cogíamos de Germán Gess sabía que leerlo y todo era magnífico yo creo que tampoco éramos demasiado analíticos ni críticos en absoluto claro pero era la época en mi caso era la época era el post 68 es decir era la época del hipismo era la época del viaje a oriente era la época un poco de lo que 15 años después o 20 años después fue la new age una cosa un poco endeble en algunos casos pero bueno que te quiten lo bailado es decir de chaval vivías con intensidad aquello y le soltabas tus vamos a decirlo de manera muy coloquial le soltabas tus chapas a los amigos creyendo que hablabas por ti mismo pero en realidad no era así habías interiorizado hasta un grado tan alto aquellos pensamientos que te gustaban que te tocaban el alma aquel alma inocente del niño casi niño todavía que crédulo y que cree en los grandes valores y en la nobleza y en esta espiritualidad y bueno pero muy interesante fíjate que lo que recoge una de las cosas que recoge Ordine es una frase solo estoy en camino soy un peregrino bueno esta idea de la búsqueda para un adolescente solo estoy en camino soy un peregrino estoy buscando todavía mi lugar en el mundo también lo dijo Antonio Machado claro sí efectivamente está por ejemplo muy interesante también en otro de los ejes de Ordine que es lo de la mujer el papel de la mujer etcétera está un fragmento de Casa de Muñecas el drama de Ibsen sabes es la mujer que es un libro de 1879 es un libro que contra contra los dictados y las costumbres de la época la protagonista Nora abandona su marido sabiendo que la engaña a pesar de que la llena de declaraciones de amor ella se va perdón y eso es una ruptura y una ruptura significativa en la época que a juicio de Ordine escenifica pues bueno las hipoteas del matrimonio la duplicidad de las relaciones humanas y sobre todo el trágico destino de las mujeres condenadas en su momento a hacer felices a los hombres y la idea además liberadora de que la autoconciencia el conocimiento de tu situación ser consciente de tu posición en el mundo es la clave para luego la libertad ahí está el discurso sobre la servidumbre voluntaria de un amigo de Montaigne Etienne de la Boetide que comenté aquí cuando hablábamos de tanto de Azahar Alonso como de Byung-Chul Han y es esta idea que Byung-Chul Han la trae al presente que es la servidumbre voluntaria somos esclavos pero no tenemos un jefe que nos da con el látigo y nos encadena los tobillos a un poste sino que lo aceptamos porque estamos vendiendo nuestros datos a las compañías a las grandes compañías tecnológicas y bueno entonces la idea es la sumisión y el sometimiento que aceptamos muchas veces de manera voluntaria está también un interesante análisis de un fragmento de breve brevísima relación de la destrucción de las indias de Bartolomé de las Casas de Fray Bartolomé de las Casas con una visión muy interesante porque no es la clásica Bartolomé de las Casas pasa por ser exclusivamente el bueno el que denunció la explotación etcétera pero hay otro ángulo no fue tan así hay una versión más distinta más ambivalente y esa la Ordine subraya la cierta generosa inventiva en las denuncias de 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 que hacían los españoles que efectivamente existían pero no necesariamente de esa manera también le sirve a Ordine para hablar de la tolerancia el respeto a todas las creencias etcétera algo más que pueda encontrar querría antes de terminar por ejemplo el viaje alrededor de mi habitación también presente aquí como libro de Xavier de Mestre es el el hombre que que está durante unos cuantos días sin salir de su habitación y nos narra su experiencia entonces al autor al italiano le sirve para hablar de cómo la lentitud el sosiego la quietud y a la vez la imaginación la lectura y la filosofía pues nos sirven para ampliar las posibilidades de nuestra vida hay unas recomendaciones para la formación de una biblioteca que escribió un libertino erudito francés Gabriel Nodet que yo desconocía de 1627 se precisan muchos siglos para formar una biblioteca pero se necesita muy poco para dejarla morir en el silencio y la indiferencia y de nuevo vuelve a ser un alegato en favor de la lectura para destruirla para la de Alejandra que se destruyó no hace tanto tiempo claro en contra de la intolerancia etcétera están bueno unas reflexiones de Pascal presentes en los pensamientos acerca de la objetividad en el arte las cartas familiares de Francesco Petrarca y también para hablar del silencio del esfuerzo del estudio indispensables para el conocimiento frente de nuevo Ordine que es muy combativo frente a las modernas y hedonistas y funestas teorías pedagógicas una crítica al dinero al lujo superfluo que encubre bajo esa apariencia superficial la saciedad la estulticia del nuevo rico están presentes en la cena de trimalción dentro del satiricón de Petrarca desgraciadamente vigente hoy día muy actual hay un fragmento de la música de Plutarco que habla del poder de la música y la educación y la cultura para luchar contra la violencia y la intolerancia y ahí aparecen los casos de Claudio Abado con sus orquestas en los barrios de Chabolas venezolanos y lo que es actual y ahí es donde hablo de la desgracia el trabajo de Daniel Barenboin con su orquesta de músicos palestinos e israelíes pues es un esfuerzo muy loable de lograr la paz la convivencia la superación de discrepancias a través de la música las cartas a un joven poeta de Rilke muy interesante también también con esta dimensión educativa defiende la búsqueda de la dificultad de mantenernos cita literal de Rilke en lo difícil porque solo así sabremos que nuestra voluntad nuestros propósitos nuestros deseos e intenciones están guiados por una fuerza genuina que nos arredra ante los obstáculos cuando yo hace muchísimos años me acerqué a un catedrático de la Universidad de Salamanca que no voy a citar aunque lo puedo citar porque va a quedar muy bien ya está jubilado Carlos Palomeque con la intención de bueno sondearle a ver si era factible que yo yo ya era profesor en secundaria me la posía de hacer una tesis su reacción el primer día fue cuando no lo conocía de nada me dirigí hacia él le conté mis propósitos y su reacción fue muy frío muy distante fue disuasoria incluso luego posteriori hablando con él me decía es una estrategia estoy no me lo decía no me citó a Rilke pero yo veo las concomitancias te estoy poniendo obstáculos porque si tu voluntad de hacer una tesis de verdad es genuina vas a superar los obstáculos si te doy facilidades muy probablemente lo dejes a los cinco minutos entonces eso está en el texto de Rilke y me parece una enseñanza extraordinariamente útil dice Ordine es una lástima la hiciste la tesis Alberto la hiciste la empecé la dejé por otros motivos pero no afecta a lo sustancial pero si la empezaste dice Ordine es una lástima que las pedagogías modernas de lo fácil y lo rápido estén corrompiendo a las nuevas generaciones sin sacrificio sin lo difícil ¿cómo puede uno conocer y conocerse? no podía faltar en el libro lógicamente en este repaso de los grandes temas de la naturaleza humana o del espíritu humano el amor y el sexo están presentes por ejemplo los versos de Saffo hay un poema inacabado como tantos de los suyos nos ha llegado inacabado que Saffo de Lesnos entonces bueno se recoge la unión entre personas del mismo sexo y bueno Ordine aprovecha para defender el amor plural la sexualidad no directamente vinculada a la función reproductiva y bueno contra la intolerancia de quienes conciben perdón una única visión limitada represora de las relaciones afectivas y sexuales y como no estamos ya bien de tiempo porque bueno no puedo dejar de citar a Shakespeare por mal de tiempo que estemos aparece en los versos del rey Lear en los que el monarca un fragmento el monarca privado de sus privilegios regios es pobre está castigado por la locura y empieza a darse cuenta de su vida que bueno se da cuenta de la carne famélica la pelada cabeza y los andrajos rotos y raídos de los pobres y a partir de ahí Ordine que saca una hace una lectura sustancial la caída en la pobreza material ayuda a hacerse rico en el espíritu de la misma manera que la pérdida de la autoridad regia ayuda a conquistar la autoridad moral y cierra el repaso cierro yo el repaso pero se cierra también la obra con un fragmento de las olas que es una de las obras mayores de Virginia Woolf y ahí bueno lo conecta cierra el círculo John Donne los hombres no somos islas y luego las olas entonces las gotas las olas no son las olas no es una ola autónoma la ola se confunde con el mar y bueno la ola tiene una individualidad que es más allá que la individualidad lo importante no es la individualidad de la ola sino que forma parte va y viene vuelve pero ya convertida en otra cosa en cada nueva acometida de la marea entonces bueno de la misma manera que el individuo es a la humanidad y la ola al océano pues aquí una ola muere mientras que en otro sitio de aquella misma agua nace otra esta idea de que no somos islas no somos olas aisladas formamos parte de un mar y lo que nos pase a nosotros como isla como ola como persona afecta a toda la humanidad fundamental un libro esencial yo creo que bellísimo muy bonito interesante luego además como sabes siempre acantilado edita muy bien de textos bueno muy legibles tipografía muy amable y bueno las portadas siempre muy bien la traducción estupenda y el autor magnífico y además con la ocasión del premio princesa de Asturias y su reciente muerte tenemos la posibilidad de celebrar no sé si tenemos tiempo de un fragmento Alberto esto sí que lo querría leer sí comento muy rápidamente que la música es leyendo el libro y viendo que el desencadenante y el elemento central es John Donne y su poema a mí me vino a la cabeza automáticamente una canción de Van Morrison que se llama Rayvon John Donne de un álbum de un álbum de 1993 Inarticulate Speech of the Heart entonces bueno la letra en la letra aparece John Donne aparece Walt Whitman aparece Omar Khayyam aparece William Butler Yeats aparece Halil Kibran poetas que bueno es una especie como de letanía de Van Morrison una música muy interesante muy atractiva Van Morrison a mí me entusiasma y bueno eso será lo que acompaña el acompañamiento musical y el texto invito a los oyentes a que busquen el discurso los apuntes las notas del discurso de aceptación del premio princesa de Asturias que distribuyeron como dije su mujer y su hermana y he seleccionado un fragmento muy revelador también muy bonito y muy revelador porque nos muestra en definitiva cuál es el espíritu que está detrás de los libros de Lucha Orden Muy bien pues nos quedamos con él y con él ya despedimos el programa cuando tú quieras Alberto Muy bien hasta la semana que viene Hasta la semana que viene En abril al haber sido invitado a la Feria del Libro de Bogotá tuve la oportunidad de visitar los míticos lugares de la infancia de Gabriel García Márquez En Alacataca en Cartagena de Indias en Barranquilla y en las fincas bananeras de Prado Sevilla redescubrí muchas piezas que ayudaron a componer el rompecabezas de las mágicas Macondo relatadas por Gabo en sus extraordinarias novelas Allí viví una experiencia humana e intelectual inolvidable Con la ayuda de mis colegas de la Universidad de Magdalena en Santa Marta visité un pequeño pueblo palacito en la laguna de Ciénaga A dos horas en barco de tierra firme muchas familias de pescadores viven en Buenavista Entre las casas coloridas suspendidas sobre el agua se encuentra también la escuela pública El encuentro con los niños en esas aulas austeras y soleadas pero rebosantes de vida me resultó especialmente conmovedor Vi en los destellos de sus miradas y en sus sonrisas festivas las esperanzas y los miedos los sueños y las dificultades de quienes se preparan para afrontar la aventura de la vida Me trajeron a la memoria mis primeros años en la escuela primaria cuando en mi pueblo natal al no haberse construido aún la escuela unos maestros habían convertido unas habitaciones de sus propias casas en improvisadas aulas Desde 1964 hasta 1967 La escuela pública se reducía a una habitación en la vivienda de mi maestra Ofelia Barancati Aquellos escasos metros cuadrados encerraban casi toda mi vida Mi profesora mis libros mi compañero de bubitre y mis compañeros de clase Fue allí donde por primera vez experimenté la alegría de aprender la pasión de mis primeros amores el misterio y el carácter indispensable de la amistad Allí empecé a cultivar mis sueños a planificar mis primeros viajes físicos e imaginarios y a pensar en una vida más allá de los estrechos confines de mi lugar de nacimiento Al haber nacido en un pueblo sin librerías ni bibliotecas en una casa sin libros y de padres que no habían tenido la oportunidad de cruzar estudios de secundaria sin la escuela pública sin la universidad pública y sin mis profesores seguramente no habría llegado a ser lo que soy hoy en día La fundación en la década de 1970 de la Universidad de Calabria en una de las regiones más pobres de Italia permitió a miles de jóvenes estudiantes locales acceder a una educación superior de la que nunca habrían podido disfrutar de la Universidad de Calabria de la Universidad de Calabria de la Universidad de Calabria